ok ok este es el vídeo número 860 861 861 del curso de python estamos construyendo una herramienta para extraer tablas el contenido de tablas html por medio de una interfaz gráfica hasta el momento en el código de python tenemos las funciones las funciones voy a cerrar esto que nos permiten realizar las operaciones en sí es interesante porque con un script con un código como éste ya básicamente tenemos resuelto el problema pero las interfaces gráficas de usuario nos ayudan a crear los instrumentos las los mecanismos con los que es más fácil operar una aplicación que cualquier persona pueda realizar pueda hacer uso de la aplicación y no necesariamente necesariamente adquirir conocimientos técnicos para ejecutar un script es más fácil operar una interfaz gráfica vale entonces construyamos esa esa interfaz utilizando flet entonces saber que estamos por aquí en la página bueno entonces a ver a ver vayamos al código ocultemos el panel de la izquierda el panel de exploración de archivos y de creemos aquí la función main recibe necesitamos por ahora podemos dejar así vale y ahora indicamos aquí la importación de flet con el alias flt cierto indicamos aquí que se recibe un algo un objeto llamemos al parámetro page y de tipo flt page bien nosotros recordemos tenemos un ejemplo de flet aquí entonces le podemos especificar si él está el título page punto title entonces el nombre de la aplicación puede ser este mismo voy a copiar ese texto lo pego aquí ya está vertical alignment voy a dejar así por el momento y a ver entonces podríamos colocar decir aquí page punto ad y podríamos agregar una fila vale una fila con ciertos controles vale un flt punto text este text necesitamos a ver qué campos hay aquí son solamente botones un icon botón puede ser así un icon botón por ahora ya está efe lte en lugar de invocar prueba invocamos la función aquí decimos flt punto app target main notemos que estamos pasando la referencia a la función primera prueba de ejecución para la interfaz gráfica para la interfaz gráfica de usuario entonces escribamos aquí limpiamos la terminal python este buscador lo cierro no sirve python main punto pg presionamos enter esperamos un segundo y ahí estaría acá se alcanza a ver el botón bien listo este este botón está en esa posición seguramente si deshabilitamos esta esta sentencia cancelemos la ejecución acá volvemos a lanzar y observemos que aparece aquí bien entonces entonces utilicemos el mecanismo de podemos agregar podemos agregar el siguiente cuando utilizamos at podemos crear la primera fila porque a ver dupliquemos este vamos a agregar dos filas y acá digamos act esta fila debe quedar debajo de la primera volvemos a ejecutar así va quedando bien entonces hasta ahí estamos listo si nosotros vamos a la documentación no hay un control que sea de tipo formulario tenemos que utilizar podríamos decirlo de esa manera los recursos que de layout que nos ofrece el mismo flet está de este container a ver a ver contenedores con diferente color o sea podríamos tener un contenedor clickable container a vale a mí se me ocurre utilizar un contenedor para las filas será necesario porque mire que miremos que al en sí al contenedor le podemos agregar padding alignment todo esto intentémoslo de esa manera entonces queremos un contenedor aquí contenedor contenedor 1 que es para la primera fila flt container vale y el contenedor el contenedor es un row que tiene varias filas varias columnas perdón entonces flt punto row y aquí indicamos el contenido de él un texto que dice url luego dice alignment tan 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 listo luego un text field luego lo parametrizamos y después un botón flt punto button a ver cuál de esto nos sirve text button si puede ser el text button consultar listo por ahora dejemos así ta 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 aquí esto lo quitamos aquí agregaríamos el primer contenedor contenedor 1 a ver ejecutamos aquí hay un error el error que dice leaks object has no attribute en donde se produce el problema en la línea 136 a ver vayamos a la documentación ese contenedor sería primero la fila y cada elemento quedaría en un contenedor puede ser puede ser entonces aquí en su lugar decimos que row tiene estos controles aquí decimos flt punto row esto lo acomodamos así vale entonces por ahora dejamos así cancelamos la ejecución volvemos a ejecutar ya pero nos gustaría este este botón que quede un poco más grande y con y resaltado entonces aquí escribe la url que ocupe que ocupe que ocupe digamos que la ventana tuviera este tamaño vale que tuviera ese tamaño y aquí poder escribir la url e establecer tamaño de la ventana page size de 800 x 600 este es el tamaño que le deja por defecto intentemos un tamaño menor digamos 400 a ver si lo reduce no no sigue conservando el mismo tamaño debemos averiguar como como lograr si modificarlo aunque aquí intenta o sea esta propiedad si existe porque no nos genera error por ahora digamos que tenemos la primera parte si hace falta ajustar la interfaz para que la fila ocupe todo el ancho disponible tendríamos que todo el ancho disponible del tamaño actual del ancho actual de la ventana entonces dejemos hasta aquí voy a hacer un commit de esta primera parte primer intento de construcción de la interfaz listo hasta la próxima